¡Hola, Shin! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bienvenido al cuarto día de Vlogmas Hoy me voy a pintar nada como especialmente navideño, pero sí como con tonos fríos. Por ahí frío, invierno, navidad. Que no llevo mucho invierno con la manga afuera, pero voy a intentar hacer algo como con los colores que tengo en la camiseta y en el fondo. Voy a evitar los pelitos de la cara, mi niño. Ahora sí que voy a hacer el make-up con todos estos colores porque así es como medio marrón, con gris, con violeta. Para empezar, yo no uso más. Yo lo que hago es, me pongo crema hidratante y me la mezclo con crema solar, que tiene color. Entonces, en vez de ponerme de base, me pongo protección 50 que obviamente no cubre mucho, pero ¿cubrir el qué? ¿Cubrir el qué? Como si hubiese algo malo. No hay nada malo en la cara. Lo único que pasa es que no usamos muñecas y tenemos poros, granillos, depende del día. Yo hoy tengo uno aquí, pues no me lo voy a tapar. Mira tú por dónde. Los granos no se tapan. Se airean. Que si no es peor, quieren salir, pues que salgan. Pongámosle nombre. No, tampoco. Tampoco nos pasamos de friki. Y ahora me pongo una cremita en los ojitos. Es una cremita de veleda. Bien orgánica, tranquilita. Ok, y ahora tengo sed. Es que tengo, oye, life update. Tengo asma. Y yo me lo siento aquí. No pasarles. Luego, siguiendo con no quiero ser muy agresiva con mi piel. Hay una cosita que está súper guay, que salió hace poco, creo. 3-in-1 Eye Care Concealer de Nivea. Corrector barra. Crema hidratante. Yo me pongo un piquito de esto. Maybelline Fit Me el tipicazo. Le pongo en el número 10 primero, que es como un poquito así más tirando a cálido. Acá, acá y acá. Porque eso mata lo azul. Mis orejas, no tengo muchas. Mis orejas. Mis ojeras. No tengo mucha ojera. Esa dislexia buena, vámonos. Lo que tengo es como que se ve esto más azulado. Por el tema de ser una persona fría y malvada. Un corrector en base cálida pues te lo tapa mejor. Y ya luego uno normal que tire más a tu tono de piel y un poquito más clarito. Es el número 15. Fíjense no solamente en el número quiere decir cuán oscuro o cuán claro sea, sino también qué subtono tiene. Si es como más tirando a frío o como más tirando a cálido. Porque por ejemplo, con esto pasa. El número 10 es mucho más cálido que el número 15 que supone que el 15 es más oscuro. Pero no. En fin. Con el NYX Wonder Stick que me queda nada. Me contorneo. Vale, bueno. Pues ya tendríamos como la basecita. Ahora te voy a traer para acá para que me veas los ojillos. ¡Hola! Vamos a empezar por el color que más difuminado va a estar. Que va a ser el mismo color que luego vamos a utilizar para broncear el resto de la cara. Porque me da mucho gusto. Si metes un color, no lo pongas solamente en un sitio sino ponlo en toda la cara. Aunque sea verde. Bueno, la paleta está típica de NYX. Este de acá, el Sculpt. Y con un pincelito así como sueltito ¡No, no! ¡Espérate! ¡Espérate! Que antes vas a coger uno más gordo y vas a coger este de acá. Así como uno blanquito color carne. Simplemente para sellar el corrector. Porque odio cuando el corrector te hace como una línea. Como que se apega y se apelmaza. Entonces te lo pones bien que no haya línea y sin parpadear te haces pa, 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 pa ahí bien selladito. Y ahora sí. Lo ponemos por acá. Así por la cuenquita y lo tiramos hacia arriba. Con el otro que pusimos lo voy a difuminar un poquito mejor. Porque quiero que quede muy, 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 muy bien difuminado. Vale. Tengo un color que no saben qué color es este. O sea, es precioso. Se llama Quarry de MAC. Es como una especie de gris con violeta. ¿Es esto? Más o menos sí, ¿no? Súper frío. Pero... ¡Ugh! Es una cosa hermosa. Entonces lo vamos a usar con este pincelito. Que también es así sueltito. Pero más finito que el anterior. Y mira qué preciosidad. ¿No te parece increíble? Un poquito más. Por todo el párpado móvil. Hasta la cuenca. Todo, todo, todo. Y ahora con el pincel con el que habíamos echado lo otro, lo difuminamos. Aquí queda estupendo. Y el jueguito aquí es difuminar y echar más. O sea, hemos difuminado. Vale, pues. Se ha perdido un poquito el color. Se volvemos a echar. Sobre todo aquí abajo. Ahora al difuminar intentamos no bajar como hasta el todo de abajo. Sino solamente difuminar los bordes. Para que quede cuanto más pegada la pestaña, más concentrado el color. Y esto lo puedes repetir las veces que quieras hasta que se te quede el color que tú quieras tener. A mí me gusta así ahora mismo. Porque le voy a echar otro no me queda mucho. Pero es básicamente el mismo tono. Este de Pichu. Está más viejo que Cristo. Es como el mismo tono pero con brillito. Con el mismo pincel que antes. Y este sí que solamente lo ponemos por abajo. ¿Me manché toda la cara? Sí. Pero no pasa nada. Ahora cojo una brocha de estas así. Suelta. Y se limpia. De todas formas luego con el corrector ese se corrige. Don't panic. Trust the process. Y bueno, esto si lo quieres difuminar, difumínalo. Pero muy poquito. Porque la cosa es que quede como más concentradito por aquí abajo. Mira qué brillito tan bonito. Vale, y ahora para ponerlas más intensas todavía yo tengo esta sombra. A ver, yo sé que estas sombras que estoy mostrando muy bonitas no están. En muy buen estado no están. Pero es que son colores preciosos que he encontrado a lo largo de mi vida. Y yo eso no lo quiero tirar porque un buen marroncito frío es con lo que yo sueño de noche y lo que no suelo encontrar en tienda. Lo voy a poner en acá. La cuenquita. Otra vez el de difuminar. Y difuminamos el manchurrón este feo que nos acabamos de hacer. No, porque solo se difumina, mi niña. Tranquila, muchacha. Ok, el siguiente paso es coger un pincelito el que yo tengo es de Essence bueno, bonito y barato. El Kayal en el tono 08 Teddy. Que es delicioso también porque es como un marrón con brillito. Más bien tirando frío. Y con esto nos hacemos la línea. Ven aquí, mi niña. A ver, así. Y subimos un pisco. Lápiz cremosito porque si no, no te sale. Entonces coge un pincelito así y así rianca pa' arriba. Rianca. Y si te pasaste nada mejor que tu dedo. Pues ya estaría, mi niña. Vamos ahora a terminar vamos a lavarme las manos primero. Ahora vengo. Y vamos a terminar la carita. Cuando llevo así algo frío, me apetece tener la cara también fría, como esculpida. No bronzadita, no. Con esquinas. Así. ¿Eso cómo se hace? Con luces y sombras como todo en la vida. Vamos a empezar con las luces. Tú coges un lápiz de NYX. Este se llama Jumbo Eye Pencil. 004 Milk. Latte. Te lo pones en esta zona. Ni más ni menos. Acá, al lagrimal. Acá arribita. Un pisco. Un pisco que como te pases, te pasaste. Y un poquito aquí abajo también. Ya está. Al pómulo. Y ahora atenta. Te estoy dando aquí instrucciones. Te lo puedo hacer como te dé la gana. Porque también depende de tu cara. Pero para la mía, y yo creo que para la de muchos, es aquí una línea horizontal. En la punta de la nariz. Ven que te acerco. Este ángulo no es lo mejor, pero bueno. Aquí, en la puntita. No te vayas muy para abajo porque entonces te vas a hacer el efecto de que tienes la chupa hasta el labio. Y de aquí lo difuminas para arriba. Y aquí te la haces recta. Pero no toda. Porque si no es mucho. Esto es blanco, blanco, blanco. Esto es para toquitos de luz nada más. Ahí. Un punto alargado. No una raya. Un punto alargado. Y luego a mí una cosa que me gusta es tú mírate tu forma del labio. Mi forma del labio de cupido. Del labio de cupido. No sé. La cosa que hay entre la nariz y el labio. Tengo aquí dos líneas donde también te da luz. Y ahí. Esta es mi luz. Descubre la tuya. ¿Y esto cómo lo difuminamos? Pues con las manos que para eso te las acabas de lavar. No hay nada más limpio que unas manos limpias. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste esa brocha? Exacto. Cuidadito que no se nos vayan muy para abajo. Así, hacia arriba. Esto. Yo me meto el meñique hasta adentro. Donde yo único sí que me gusta usar una brocha es en el labrimal. Porque. Ya coño donde está la brocha de. Porque como ya tenemos ahí polvo y de todo. Para no cagarla mucho. Es un poquito más preciso. Y este de aquí otra vez con los dedos. Vale, ahora sombra. Cogemos, como dijimos antes, este color de aquí. ¿Eh? Que cuando pones un color no lo pongas en un sitio. Pongo en toda la cara. Con este de aquí. Una brocha de MAC del año de la conquista. Pero vaya. Así como planita. Tu, 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 tu. Tuki, tuki, tuki. Oye, lo del año de la conquista es un poco feo de ese dicho, ¿no? Acabo de caer. Uno puede estar corregido. Que aún siguen apareciendo cosas que tú dices, hostia. Esto también hay que revisarlo. Creo que como español no puedes decir la conquista como cuando hablas de ayer fui a casa de Manolo. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces voto por dejar de decir el año de la conquista y empezar a decir tiene más años que friends. Nada. Ay, friends. Ay, chender. Yo no me lo creo todavía. No vamos a hablar de esto que lloro. Y no me he puesto... Bueno, aún no me he puesto rimel, pero no queremos llorar. No, 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 no. Esto es muy fuerte. Yo no lo proceso. Bueno, que no estoy hablando de esto. Que yo tengo aquí sombra pa' acá, pa' acá, pa' acá y ahora la nariz. Esto es muy grande. Uno más chiquitito. Otra vez el mismo color y ponemos abajo. Debajo a la línea blanca. Hacemos así. Tiquitiquitiquiti. Si quieres, lo puedes llegar hasta los agujeros. Ahora, a mí, mi sombra en sí no es tanta esta. Pero la sombra de un reno sí. Y yo... A mí me gustan las narices de los renos. Porque estamos en Navidad. ¡Viva vlogmas! Me hago esto de aquí. Me he pasado tres pueblos. Pero bueno. Si quieres te puedo hacer como todo el circulito a mí. Eso es quizá un poquito too much. Vale. ¿Dónde más? Pues si bien te has fijado, he puesto blanco aquí en todas partes. Menos en una. Porque estaba conservando para esto. Entonces en el centro. Cuidado. Cuidado que te haces un montacho. Que no te lo quitas ni con lazo. Solo un poquito. Una rayita aquí en centro. Acá. Ya. Te pasaste. Y otro aquí. Debajo del labio. Que yo no tengo labio porque al ponerme todas estas cosas que me he puesto, están todos manchados de tal. Aquí abajo. Entonces como que te creas una sombra debajo del labio. Abájame el labio. Parece que el labio sale más para afuera, ¿no? Parece que tiene como más volumen. Te juro que es clase de pintura. Quien sabe mínimamente pintar un poquito. Hacer un retrato. Este maquillaje es muchísimo mejor. Vale. Pues ya estaría. Me voy a pintar los labios ya porque me veo rara que los labios blancos. Bueno, bueno. Es que tú miras mis pintas labios. Si me gusta el color, yo lo uso hasta el final. Primero me hago la línea con esto. Luego el Benetín. Me echo un pizquito también. Ahora cojo vaselina y esa línea así súper marcada que me hice pues me la restriego con esto. La vaselina hace que las cosas puedan fluir. Que resbale. Pues así un lapicito duro. Resbala. Como que meto el color para adentro. ¿Qué ha pasado ahora? Yo tengo el dedo rojo. Este pigmento no se puede perder porque como he dicho donde pongas algo, póntelo en otro lado. Entonces esto va a empezar a ser nuestro coloreto. Yo me lo pongo. En la nariz de reno. Miren qué bonito. Y aquí. Lo restregamos bien. Entiéndose, restregar por difuminar. Y así que vamos. Ya está chicos. ¿Qué nos queda solo? Haces así mi niño. Y así. Y luego me voy a poner esto que es una especie de rímel pero que en verdad es un serum con color. Así chico chico. Es de Belsis. Me lo compré en Primor. Una capita. No mucha porque si no luego. Le voy a poner este que es súper bueno. Essence Lush Princess. Que hace efecto de pestañas postizas. Bueno y aquí le echas las capas que tú quieras. Ok. Pues ya estaría. Me hago cuenta de una cosa. Esa cosa que yo digo de el mismo color en todas partes no estoy cumpliendo esta norma con esto. Porque me veo que tienes un rollo en los ojos y otro rollo en la boca. A mí eso no me gusta. Entiendo, entiendo, entiendo. Pero no me gusta. Entonces voy a hacer un experimento. La sombra esta medio violeta que nos echamos aquí. Me la voy a hincar a los labios. A ver qué pasa. Cojo un pincel de labios. Primera cosa que va a pasar que sabemos que los labios van a ser mate. Pero bueno, igual después de esto le puedes echar un gloss. Como quiero que se me queden demasiado oscuros. ¿Qué tal? ¿Es demasiado oscuro? No. Está bien. ¿No? Y así está como más acorde con todo. ¡Hola, tía! Bueno, pues nada. Ya estaría. Me estaba apretando las orejas. Este es el look. ¿Qué tal? Si lo haces, mándame una foto por Instagram. Y si no lo haces pero te gustó, mándaselo a alguien. Dile, mira, hazte esto. Que me mande a mí, luego a esa persona una foto. ¡Ay, no! El highlighter. Bueno, coge highlighter. Este no es muy rosadito. Voy a coger este. Nada, chiquets. Un besito y que nos vemos mañana con otro vídeo. Suscríbete y dale like, por fin. Y si llegaste hasta el final, coméntame. La idea te queda mal. No, no seas cruel. Un simbolito de nieve. De frialdad, ¿no? Eso yo creo que significa frío. Eso, el simbolito de nieve. Y así vi que llegaste hasta aquí. Pues, un besito. ¡I'm fit and die can cause!